Y bueno pues a pesar de que todo en general fueron muy buenas noticias en el día de ayer porque el partido frente al Shakhtar ha sido de lo mejorcito yo creo que desde el partido del Mallorca no recordábamos algo igual de fabuloso y espectacular resulta que llegó el periodista José Luis Sánchez y descubrió algo, desveló algo que no sabíamos que nos hemos enterado cuando lo dijo él, nos enteramos cuando lo dijo él y no es del todo bueno, no es tampoco malísimo pero no es del todo bueno el jugador Benzema se llevó un fuerte golpe en el tobillo y al parecer no es totalmente impeditivo pero ha dejado las cosas un poco en el aire de cara al partido frente al FC Barcelona evidentemente no es una buena noticia cuando viene el máximo rival a verte Karim Benzema no tengo que deciros lo importante que es ahora mismo para el Real Madrid se espera como comentaba el periodista que esté recuperándose durante toda la semana con los fisios del club dejadme que os diga que el equipo no ha entrenado ni va a entrenar hoy porque hay descanso lógicamente para preparar pues otro de los partidos de la temporada otro de los más importantes que es frente al FC Barcelona y bueno pues vamos a ver qué pasa, le deseamos lo mejor hoy es cierto además que Benzema nos ha presentado al juicio por lo visto que tenía en Francia con el tema de Balbuena y tal y cual no sé si a lo mejor tiene algo que ver o no pero lo que es cierto es que bueno nos deja un poco pues eso pendientes como digo no tiene por qué ser malísimo yo creo que si no empeora no tiene, no hay razón para pensar que a lo mejor pues yo que sé, se vaya a perder el partido sinceramente creo que no tiene por qué haber motivo en ese sentido pero lógicamente ya nos quedamos un poco como bueno con la mosca de atrás de la oreja a ver qué pasa en principio es un golpe en el tobillo veremos a ver si evoluciona a algo más esperemos que no, que todo vaya bien y que Benzema pueda estar preparado para el próximo domingo